Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, que alegría poder saludarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y orar por ti y pedir al Dios bueno y generoso, el dueño de los tesoros, de las riquezas espirituales y eternas. Ese Dios que se complace en tener misericordia, que es fiel, que guarda verdad para siempre. Ese Dios que lo llena todo, pido que Él también te llene en este día, que la luz de sus rostros te ilumine, y que por medio de la palabra que será predicada a continuación, tu vida sea muy edificada, y tú seas fortalecido en tu hombre interior por el Espíritu. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra formación, Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos a la palabra, mis amados. Voy a leer allá, en la proyección. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21, dice, No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad, ninguna mentira procede de la verdad. Tenemos un compromiso con Dios y un compromiso con la verdad. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios, anda en pos de Dios y nada más sigue a Dios. Hay muchas cosas en este mundo que pueden entretenernos, que pueden turbarnos, que pueden atraernos, que pueden seducirnos. Pero nosotros fuimos salvados por el Señor para la alabanza de su gloria. Estábamos perdidos, lejos de la República de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, en esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por mucho amor con el cual nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia hemos sido salvados. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas a reino de la luz. Salvados para la gloria de Dios. La salvación no solamente nos beneficia. La salvación nos da un propósito. El propósito de la salvación no es simplemente librarnos a Satanás y de su reino y de las tinieblas y del mundo. Eso es importante. Pero ese es un medio, no el fin. El fin es que llevemos a la imagen del Hijo. El fin es que llevemos a la imagen del que nos creó en el hombre interior por el Espíritu Santo. El Señor nos salvó de las garras y del reino de Satanás y de los poderes infernales que Él usó para subyugarnos y esclavizarnos. El pecado y la muerte. Cristo, haciéndose pecado, destruyó el pecado y muriendo, le dijo a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. Somos pueblo de Dios. Somos esclavos de Aquel a quien obedecemos. Nosotros fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir para servir al Dios vivo y verdadero. Fuimos libertados para ser libertos y no servir a nadie, solamente a Dios. No volver de nuevo a ser esclavizados en ninguna forma de esclavitud. El reino de Dios es el reino de la verdad. El Evangelio es el Evangelio de la verdad de Dios. Y Dios es el Dios de la verdad, el Dios puro, el Dios justo, el Dios santo, en quien no hay corrupción según nos revela las Escrituras. Y ese Dios, a través de Cristo, nos dio la imagen de su Hijo. Cristo vive en nosotros. Nosotros somos testigos del Señor, pero somos embajadores del Señor. Somos el testimonio de Dios en este mundo. Y Dios nos salvó para eso, para ser un testimonio. Embajadores de Dios, embajadores de la verdad de Dios. Dios no quiere, el Señor no quiere, que nuestra relación con Él sea una relación de interés. Podemos servir a Dios porque nos va a llevar al cielo. Porque nos va a libertar del infierno y de la muerte, que ya lo hizo en Cristo. Y podemos tenerlo solamente como motivación. Pero eso es una motivación egoísta. El que no entiende el propósito de la salvación, no entiende a Dios. El énfasis de la iglesia siempre ha sido lo que recibimos de Dios. Y no es que sea malo, porque las obras de Dios hay que celebrarlas y apreciarlas. Pero hay que entender que para Dios es mucho más allá. La salvación es un medio, no es el fin. El fin, como dije, es que sirvamos al Dios vivo aquí y en la eternidad. Cuando llegue el momento de Cristo. Así que eso es muy importante. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios, ama a Dios. Dios quiere que nosotros le imitemos y vivamos de acuerdo a la vida que nos dio. Porque hemos nacido a la vida nueva. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y según la palabra, el hombre nuevo que está en nosotros lleva la imagen del que lo creó. Y fue creado en justicia y santidad de la verdad. Y nosotros fuimos engendrados, no de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y nosotros tenemos la naturaleza divina. Así que podemos vivir la vida de Dios en la tierra y para eso nos salvó el Señor. No somos perfectos. Todavía la naturaleza adánica mora en nosotros y estamos en el proceso de la santificación. Donde el Señor está deshaciendo en nosotros las obras de muerte, las obras adánicas, las obras de las tinieblas. Y estamos en ese proceso. Entre más nos sometamos a Dios y a su Espíritu y a su Palabra, pues más rápido y más efectivo será el cambio en nuestras vidas. O sea, el gobierno de Dios en nuestra naturaleza. Dios nos enseña que el hombre viejo no cambia ni puede cambiar. Eso es importante entender. La iglesia en general, como no entiende el nuevo nacimiento, sí se habla del nuevo nacimiento, que nacimos de nuevo. Pero cuando la iglesia se refiere a nacer de nuevo en general, se refiere al cambio de vida. El hombre nuevo para la mayoría de los cristianos es el cambio de vida. Que ya yo no fumo, yo no bebo, yo no hago esto, yo voy a la iglesia. Y quiero decirte que tú puedes hacer todo lo que hace un cristiano y no ser cristiano. No es lo que tú haces, lo que te hace. Sino lo que tú eres. Los cristianos somos, por eso hacemos. No somos porque hacemos. Hacemos porque somos. Y eso es importante. Pasaríamos la vida entera reformando al hombre viejo. Y nunca lo vamos a lograr. Y viviremos frustrados. Por eso tenemos que vivir en el hombre nuevo. La verdad, la verdad es esencia misma de ese hombre nuevo. Porque la verdad representa la justicia de Dios. Representa la santidad de Dios. Representa la pureza de Dios. Representa el amor de Dios. Leímos paralelamente con Gálatas 2.14. Que cuando Pablo dice que él tuvo que reprender a Pedro y a Bernabé en la iglesia de Antioquía. Porque estaban hipócritamente simulando por no ser rechazados por los judíos. Y estaban rechazando a los hermanos gentiles. Y dice Pablo en el versículo 14 de Gálatas 2. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Yo dije a Pedro delante de todos y ahí sigue lo que le dice. No andaban rectamente de acuerdo a la verdad del Evangelio. El Evangelio es la manifestación de la verdad en el presente. Yo dije y quiero ser entendido que el Evangelio es el cumplimiento de todas las cosas del Antiguo Testamento. Y representa la verdad. Pero dije que la verdad se limita más a las doctrinas del Evangelio. La verdad es eterna. Aunque el Evangelio también es eterno. Es como la ley. La ley de Adamoises. Era la palabra de Dios y era la verdad de Dios. O sea, la Biblia dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. La ley es la verdad. Pero la ley tuvo su tiempo. Logró su propósito. Y sigue vigente, no como pacto, pero sigue vigente en su espíritu. Porque el espíritu de la ley es la santidad de Dios. Y eso nunca va a terminar, va a finiquitar. Trato de comunicarme. Y lo que quiero decir es que en este tiempo, en esta dispensación, el Evangelio es la verdad de Dios. Pero la verdad de Dios incluye más que cualquier doctrina del Evangelio. Porque no podemos limitar a Dios a un mensaje. Dios no se puede limitar a nada. Ni a un mensaje o a una persona, ni a un espacio, ni a nada. Dios es eterno. Y el Evangelio es la verdad de Dios para salvación de nosotros. Pero en el cielo, para los ángeles, querubines, serafines, por allá, Dios, está la verdad de Dios. Y quizás no se manifiesta con el Evangelio porque ellos no se perdieron y Cristo no fue allá a morir a la cruz. No sé si me comunico. Así que lo que quiero es que ustedes no limiten. Ahí habla de la verdad del Evangelio y es la verdad del Evangelio. Es la verdad presente, la verdad del cumplimiento de todas las cosas de la ley del antiguo pacto. Amén. Y puede incluir todas las cosas si nos profundizamos, aunque no sea manifiesto en la revelación. Me comunico. Lo que quiero es que ustedes vean la verdad de acuerdo a Dios. La vean profundamente. Sin límite. Porque Dios no tiene límite. Amén. Amados, Dios está haciendo una operación de su poder. Y todo aquel que se lo permita, Dios lo va a lograr en nosotros. Amén. Sí, dale aplauso al Señor. Cuando yo adoraba con ustedes, el Señor me dijo que les dijera que no se desanimen por las demandas que el Señor nos ha expuesto por medio de su palabra con relación a la verdad. El Señor dice que nos da una prueba que sea más grande, más fuerte que lo que podemos soportar. Y juntamente con la prueba da la salida. El Señor no te va a demandar nada que tú no puedes hacer. El Señor cuando, cuando Él te envía, Él va contigo. Él dijo, yo estaré contigo, id por todo el mundo y predicate el Evangelio. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Él envía, Él va contigo. Si Él te mete, Él te saca. Él introdujo a Noé en el arca. Y dice la Biblia, ya acordóse Jehová de Noé. Y lo sacó a los 150 días. Lo sacó del arca. Cuando Dios invita, paga. Amén. Amén. Si Dios, si Dios, sabiendo que somos débiles, flacos, propensos, nos está llevando a esta dimensión para motivarnos a odiar el pecado, a aborrecerlo, a vomitarlo, a desenmascararlo. Para nosotros vivir la verdad de Dios. Entonces, tenemos la ayuda de Dios. Acuérdense que todo el cielo está a nuestro favor. Amén. Nuestros adversarios son, son relativamente muchos para la carne, pero para el Espíritu son menos que nada. Amén. Todo el cielo está a nuestro favor. Dios está a nuestro favor. Jesucristo ya logró la salvación. Fue aceptado en el cielo. Está en la diestra del Padre. Intercede por nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos guía a toda verdad. Los ángeles están a favor nuestro, que son ministros que están para cuidar y proteger a los herederos de la salvación. En fin, nada nos imposibilita si nosotros nos comprometemos con la verdad de Dios. Amén. Amén. Antes que llegue el tiempo de la glorificación y seamos transformados, como el Señor revela en la palabra el día de Cristo, Dios quiere terminar una obra en nosotros. Yo sigo entendiendo que si Cristo no ha venido, es porque Dios no ha terminado la obra con la iglesia. Naturalmente hay una obra que Dios está haciendo en el mundo, salvando a los perdidos. Hay una obra que Dios va a hacer en Israel. Hay una obra que Dios va a hacer en la iglesia. Y Dios va a hacer converger todas esas cosas. Y a veces yo le digo al Señor, Señor, hay tanto que hacer. No sé, si... Miren, si nos ponemos a mirar lo que hay que hacer, según nuestra expectativa previa a la venida de Cristo, es mucho lo que hay que hacer. O sea, las naciones más numerosas de la tierra no conocen ni siquiera que Jesús existió. Y en esas naciones está prohibido predicar. Y las naciones que supuestamente conocen el Evangelio, se han denigrado tanto y se han apartado tanto de Dios, se han negado tanto a Dios, todas las naciones occidentales, que son más enemigas de Dios que los paganos que no conocen a Dios. Así que hay mucho que hacer. Pero cuando yo oro a Dios y le presento mi preocupación, porque con frecuencia oro a Dios como las 24 horas de intercesión, oro por la iglesia en el mundo entero, y oro por la iglesia, y oro por Israel, y oro por las naciones. Oro por los perdidos. Y digo, Señor, hay mucho que hay que hacer. Y Dios me dijo, en Egipto había mucho que hacer cuando yo descendí. Y en 10 días yo hice trabajo. Yo soy Dios. Amén. Cuando llega el día de Jehová, todo se cumple, todo es fácil. Amén. Ahora. Pero, mis amados, el Señor no suele hacer las cosas abruptamente. Dios, aunque pueda hacer todo en un segundo, es un Dios de procesos. Dios ama el proceso. Y es muy importante que lo entendamos. El que camina con Dios tiene que conocer a Dios. Tiene que creerle, conocerle y entenderle. A Dios hay que entenderle. Hay que entenderle en su propósito. Dios es eterno. Y ha intervenido en los asuntos humanos. Y nosotros somos temporales. Y Dios nos conoce. Nos trata como somos. Como Padre. Pero también conoce nuestra naturaleza. Y Él no deja de ser lo que es. Ni Él sacrifica sus valores y principios para adaptarse a nosotros. Pero lo sabe hacer perfectamente. Sabe condescender. Como hizo con Cristo. Que se hizo hombre y habitué entre nosotros. Para poder salvarnos y entendernos. Así hace Dios. Con nosotros de la misma manera. Y Dios me dijo que les dijera. Que no se desanimen. Que no se abrumen. Con la carga de las demandas. Porque Dios está con nosotros. Como nos dijo a los líderes el sábado. Dios dice. Dame tu voluntad. Y yo te voy a dar mi poder. Entrégame tu debilidad. Y yo te voy a dar mi poder. Dios es lo que quiere personas comprometidas. Que le digan Señor. Yo quiero vivir en santidad. Yo quiero vivir la verdad. Yo quiero vivir en integridad. Yo no quiero que el mal se enseñore de mí. Yo soy tuyo. Tú me salvaste. Tú me redimiste. Para la alabanza de tu gloria. Y yo quiero vivir. Yo quiero vivir de acuerdo a ese propósito. Dios no espera perfección de nosotros. Porque no se la podemos dar. No hay tal cosa. No, no, no. No es humano la perfección. Aunque unos sean más fuertes que otros. Y otros. Y haya muchos que estén menos atados que otros. Al final de cuentas todos estamos atados. La iglesia no es un museo de santidad. Es un hospital. Donde el único sano es el médico Jesucristo. El justo vivirá por la fe. Eso se aplica no solamente a aceptar a Jesús y ser salvos. Eso se aplica también a todo aspecto de la vida cristiana. Créerle a Dios. Créerle a Dios. Para Dios vale mucho la honestidad. La sinceridad. El deseo de agradarle. Lo que David le dijo a Salomón. Hijo mío Salomón. Sirve a Dios con corazón recto. Y con ánimo pronto. Ahí habla que no andaron rectamente. De acuerdo a la verdad del evangelio. La rectitud pertenece a Dios. Como dice la palabra griega ahí. Rectitud es la palabra rectamente que usa. Es mantener los pasos en el mismo camino. Sin desviarse ni a la diestra ni a la siniestra. Y eso es lo que estamos exponiendo. Que miremos que lo contrario a la verdad es la mentira. Y que nuestra batalla es contra la mentira. Y la Biblia dice. Sea Dios veraz. O sea verdad. Y todo hombre mentiroso. ¿Qué es todo hombre? Mentiroso. Lo dice la Biblia. ¿Cuántos lo quieren? Si lo dice la Biblia. Todo hombre es mentiroso. Así que si te dicen mentiroso no te ofendas. Todos somos mentirosos según la Biblia. Y la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Así que eso era lo que éramos sin Cristo. Mentirosos. En Cristo ya no somos mentirosos. Porque Cristo nunca mintió. Y es la verdad misma. Y Dios nos ve en Cristo. Como si nunca hubiéramos mentido. Porque Cristo nunca mintió. Pero eso para los asuntos de la salvación. Y de la seguridad de la salvación. Pero en la tierra. En el proceso de la santificación. Estamos batallando. Usted puede vivir. Oiga bien. Oiga bien lo que voy a decir. Usted puede vivir la vida entera sin albar una sola mentira. Y todavía sigue siendo mentiroso. Usted no es mentiroso porque usted miente. Oiga bien esto para que lo entienda. Usted puede vivir. Usted puede vivir. Que yo sé que es imposible. Sin mentir. Y todavía sigue siendo mentiroso. Porque la mentira está en usted. Y porque vivir la verdad para nosotros es más complejo que lo que se entiende. Usted no tiene que hablar mentira para estar extraviado con relación a la verdad. Y eso es lo que quiero que usted entienda. Hay muchas cosas. Como pasó con aquí. Con Bernabé y Pedro. Y Pedro. Una simulación. Un silencio. Una actitud. Puede ser una mentira. Cualquier conducta. Si usted la juzga por la verdad. Usted puede saber si está de acuerdo a la verdad. La Biblia dice. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Se le cuenta como pecado. Es que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Cuando usted no hace algo bueno. Ya usted está mintiendo. Porque usted no está de acuerdo con la verdad. Porque la verdad es hacer siempre bien. Vivir como Dios vive. Siempre en el bien. Y si usted omite el bien. Si usted en cualquier momento no actúa de acuerdo al bien. No tiene que actuar de acuerdo al mal. Simplemente no actúa de acuerdo al bien. Ya usted está en mentira. Porque no anda de acuerdo a la verdad. Es más complejo esto. Es muy difícil comunicar este pensamiento. Ojalá que Dios nos ayude y que te lo revele a ti. Hay muchas actitudes en la vida diaria. Por eso la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La Biblia dice que usted se puede enojar. Dice, airaos y no pequeis. Pero en una ira, aunque sea justificable, porque usted es humano. Puede ser que usted no actúe de acuerdo a la verdad. Cosas, cosas que son humanas, que son existenciales, que son normales. Cosas, pueden llegar a ser una ofensa a la verdad. O no estar de acuerdo a la verdad. Usted puede en un momento dado callarse. Por no meterse en un problema. Y ese silencio se le puede contar como mentira. Porque usted debió de hablar y no habló. Es que yo no hice nada. Yo vi que yo no me quería meter en problema. Justamente te metiste en problema con Dios. Porque Dios requería que en ese momento tú no callaras la justicia. Tú no callaras lo que había que decir. Amén. Una murmuración. Aunque lo que usted está diciendo es verdad. Es un sano juicio. Está diciendo algo que es verdad. Pero es murmuración. Y si a eso le sumamos que ninguna mentira procede a la verdad. Eso quiere decir que si la motivación es falsa, el resultado también es falso. Porque Dios mira el corazón. Y por eso dice que hablemos verdad en el corazón y Dios ama la verdad en lo íntimo. La verdad comienza en el corazón. Comienza en lo íntimo. Comienza con la intención. Es más importante para Dios la intención con relación a la verdad que los actos mismos. Usted puede torpemente hacer daño con sus actos y no tener ninguna intención de haber obrado mal. Ese es el ser humano. No sé si comunico lo que Dios quiere lograr. Por eso me tiene aquí dando vueltas en el mismo asunto. Porque me dice Dios no quiero que tú salgas de ahí hasta que este pueblo no entienda. ¿Cuál es su compromiso con la verdad? Que es más allá de no hablar mentira. Es más allá de no hablar mentira. Es andar conforme a Dios en todos los aspectos de la vida. ¿Cuántos saben que? Bueno, todo es. Es que no hay una cosa que yo pueda decir que no esté incluida en esto. Hay cosas que parecen inofensivas pero juzgadas por la verdad no son inofensivas. Es andar conforme conforme a la verdad. Muchas veces en las supuestas buenas intenciones se cuelan las peores intenciones. Por ejemplo, yo cité corriendo pero quiero que estudiemos esto. Que estudiemos esto. Yo les dije que esa palabra rectamente es una palabra es una palabra ese ortopodeo en griego que significa estar con los pies derechos y rectamente sin doblarse sin doblarse a la derecha ni a la izquierda. Eso es la figura para que la entendamos. Pero en cuanto a la aplicación de la verdad significa justamente lo que estoy diciendo andar en rectitud en motivación y en todo. Vamos a ver las veces que se usa esta palabra rectamente en la Biblia que yo lo cité así corriendo un día cuando terminó un mensaje pero Dios me dijo que me detuviera porque en ese contexto hay incidentes que revelan lo que yo quiero comunicar. Por ejemplo en Lucas 7 vamos a ver a Lucas 7 Lucas capítulo 7 Lucas 7 7 36 Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer esa es la que le toca que es pecador entonces respondiendo Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decir y él le dijo di maestro un acreedor tenía dos deudores el uno le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos di pues cuál de ellos le amará más escuchen el 43 respondiendo Simón dijo pienso que aquel a quien perdonó no más y él le dijo rectamente has juzgado ahí se usa la palabra rectamente has juzgado el juicio de este hombre fariseo Simón era correcto muy correcto escuchen y vuelvo a la mujer dijo a Simón ves esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies más esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha jugado con sus cabellos no me diste beso más esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite más esta ha ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus pecados que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco poco que poco ama y a ella dijo tus pecados te son perdonados y ellos dice y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí quien es este que también perdona pecados pero él dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz vamos a analizar esto este fariseo que por ser fariseo conocía las escrituras cuando Jesús se le expuso la parábola él contestó correctamente estaba correcto pero andaba este hombre conforme a la verdad por estar correcto podemos tener juicios correctos criterios correctos argumentos correctos y andar y no andar correctamente de acuerdo a la verdad y el que no anda rectamente conforme a la verdad anda rectamente conforme a la mentira porque verdad la verdad es absoluta no es relativa la verdad no es 99% verdad y un poquito de mentira la verdad o es absolutamente verdad o no es verdad en cambio la mentira es lo contrario puede haber mucho de verdad en la mentira y la mentira sigue siendo mentira porque como ya leímos en Juan ninguna mentira procede de la verdad este hombre estaba allí juzgando a Jesús cuestionando a Jesús este hombre estaba juzgando a aquella mujer y yo no sé para qué invitó a Jesús a su casa quién sabe por lo que por el perfil que revela la Biblia de este varón seguro que quería ganarse la buena voluntad de Jesús o como hacen muchos hoy que invitan a predicadores famosos a sus iglesias para que la gente vaya para que la gente diga wow mira el predicador este famoso es amigo del pastor fulano que ministre en esa iglesia es muy común en la iglesia pensar que si yo puedo tener una interpretación correcta de las escrituras y puedo estar correcto doctrinalmente ya eso me hace de la verdad de hecho la dominación donde yo vengo pensaba que porque ellos tenían según ellos algunas doctrinas correctas ellos eran la verdad cuán equivocados están amados la verdad puede ser una doctrina pero la verdad no se limita a una doctrina la verdad es espiritual y es más profunda que un concepto teológico la verdad tiene más tiene tantas implicaciones que es divina no es humana lo mismo pasaba con con los amigos los amigos de Job si ustedes analizan el libro de Job como he dicho tantas veces ellos doctrinalmente teológicamente no estaban equivocados de hecho muchos de los textos que nosotros citamos del libro de Job decimos Dios dice no lo dijo Job lo dijeron los amigos acusando a Job y nosotros decimos Dios dice porque es palabra de Dios y porque esa gente hablaron de Dios como nadie habló de Dios esos patriarcas tenían una revelación de la persona de Dios que es increíble leer a Job lo profundo que son esos pensamientos y estaban equivocados estaban equivocados aunque doctrinalmente estaban correctos todo lo que decían era verdad en cuanto a Dios pero estaban juzgando a Job y eso es pecado y estaban juzgando lo que no lo que desconocían y eso es pecado juzgar lo que usted no conoce es pecado es no es de acuerdo no es de acuerdo a la verdad o aquello dije juzgar lo que yo no conozco es pecado y no es de acuerdo a la verdad por eso digo que cuando Dios habla mucho de algo en la Biblia yo puedo hablar mucho de eso si Dios habla poco debo hablar poco de eso y si Dios se calla yo debo guardar silencio también si soy un representante de la verdad como puede alguien estar correcto como este hombre y como los amigos de Job en cuanto a la verdad y estar tan distanciados de la verdad tener malas intenciones juzgar a la misma verdad que estaba allí y juzgar a esta mujer pero lo que esta mujer hizo es una obra encomiable una obra gloriosa una obra bonita preciosa como se puede juzgar la actitud de esta mujer cuantas veces nosotros juzgamos de acuerdo a la apariencia el que juzga de acuerdo a la apariencia no anda rectamente conforme a la verdad del evangelio cuantas veces juzgamos por la apariencia porque es negro porque bajito porque no habla bien porque no es intelectual porque cualquier cosa no viste así no trabaja así que se yo y juzgamos por la apariencia es humano juzgar por la apariencia por eso es humano pecar y por eso es humano no vivir de acuerdo a la verdad pero nosotros nosotros que somos de la verdad y amamos la verdad estamos dispuestos a renunciar a esa conducta con tal de vivir aquello para lo cual fuimos llamados la verdad de Dios amén y por eso y por eso nosotros estamos aquí siendo discipulados adoctrinados conforme a la verdad pero estos ejemplos pueden ayudarnos a vernos a nosotros cuando actuamos cuantas cosas hacemos cuantas cuantas cosas juzgamos yo recuerdo estando yo en la denominación donde estaba estaba trabajando en una maestría en teología con los pastores de aquí del este de Estados Unidos y era una eran estudios extensivos en nuestro en ciertas semanas asistíamos a la universidad de la denominación aquí en Massachusetts y pastores de todas estas áreas aquí de New York Connecticut Massachusetts New Jersey y venían de la universidad de allá del estado de Michigan que eran posgrado porque era una maestría los maestros nos enseñaban por varias semanas nos asignaban hacer investigaciones en fin y había una clase que era una clase de cultura para tratar de entender la cultura americana donde el contexto donde nosotros los pastores trabajábamos y yo recuerdo que el libro que estudiábamos el libro traducido al castellano era ensalada mixta hablando de que Estados Unidos es una ensalada mixta hablando de las diferentes culturas y etnias en Estados Unidos y como y es muy interesante esa clase me bendijo mucho yo recuerdo que casi hicimos un diccionario de las malas palabras de los países palabras que en Costa Rica es mala palabra y en otros lugares no y nosotros nos reíamos viendo y hicimos yo perdí tristemente eso hicimos un sinnúmero de palabras para tener cuidado cuando vayamos a los países entonces algo que me ministro mucho era acerca de la cultura afroamericana invitaron a un líder de la iglesia a nivel mundial era un afroamericano y él comenzó a hablar de la manera que en Estados Unidos se juzga a los negros y él dijo algo entre las cosas que dijo muchas cosas interesantes que uno se arrepiente cuando escucha muchas cosas que uno juzga al negro porque no entiende por qué actúa así y entre las cosas que él dijo miren en décadas pasadas dice ustedes se reían de que los negros usaban los autos más grandes esos impalas que llegaban de esquina a esquina y siempre el negro andaba con los negros andaban con esos carros grandotes los más grandes que exagerados estos negros se ve que nunca han tenido nada que tienen algo y lo quieren tener grande y él comenzó a hablar de cómo se juzga un negro en ese contexto en esas décadas porque andaban en carros grandes le voy a decir por qué los negros usan carros grandes entonces una familia negra afroamericana sale de la Florida para llegar a Nueva York y en el camino no puede entrar a ningún hotel así que el carro es su hotel no puede entrar a ningún restaurante por eso tiene que comer en el carro así que el carro es el restaurante y el carro es el hotel yo me quebranté en mi espíritu pero a veces nosotros lo vemos reaccionar y nosotros nos olvidamos que hay una historia nos olvidamos que hay un contexto perdemos la empatía nos estamos tan dañados que no sabemos por qué esa persona actúa así nos juzgan a nosotros los latinos también por nuestra cultura que una cosa es cultura y otra cosa hay también hay rasgos culturales y hay vicios culturales pero hay muchas cosas hay muchas cosas en las diferentes etnias o culturas que tienen su explicación y a veces uno juzga las cosas usted va a la India y lo ve comiendo en el suelo y usted dice ¿por qué es esto? pero que entienda que eso es cultura entiende que es cultura y hay muchas cosas que usted juzga el asunto no es que usted no esté de acuerdo con esa conducta o esa el asunto es como usted juzga despectivamente pediéndole respeto a la cultura sabiendo que todos los pueblos tienen una cultura eso es lo cultural que es algo que socialmente es aceptable aún en el mismo país nosotros en nuestros países que los que los los de la costa son así que los de aquí son acá y vivimos nos bromeamos criticamos no burlamos o sea y Dios está en el cielo como padre como padre juez de la verdad ¿creen ustedes que Dios acepta esa conducta? el prejuicio como pasaba aquí lo acepta Dios eso ¿está eso de acuerdo a la verdad? ¿no tenemos todos que arrepentirnos los chistes los cuentos que son despectivos de las diferentes culturas no está Dios escuchando eso no están los oídos y los ojos del Señor escuchando ¿está eso de acuerdo a la verdad? burlarse de alguien ¿está de acuerdo a la verdad? reírse de alguien aunque sea una debilidad ¿está de acuerdo a la verdad? ¿cuán dañino cuán feo cuán mal juzga Dios el burlarse de una persona por la razón que sea y si yo me burlo estoy rechazando la ironía aquí en Estados Unidos que a mí me yo no sé me hace mucho daño como cristiano porque Dios me da una conciencia como cristiano y cuando yo veo por ejemplo Estados Unidos en los siglos que hubo esclavitud desde que comenzó aquí hasta que terminó que no sé si ha terminado a mí me resulta terrible que nuestros hermanos blancos en Estados Unidos cometían las crueldades más diabólicas que se puede decir con los esclavos negros violarles las mujeres las niñas separar las familias viendo una película real o sea de la vida real de una esclava que le destruyeron la espalda porque caminando con los huevos que le sacó a la gallina se le cayó uno y le dieron una paliza para desmayarla por un huevo que se le cayó ahora esa gente esos blancos y yo no estoy hablando de blancos estoy hablando cristianos blancos no me importa el color de la piel sino que eran cristianos el domingo sublime gracia del Señor más sagradito que lindo mensaje a dar palizas el otro día Dios mío como juzga Dios del cielo una cosa semejante a eso hermanos tiene que haber conciencia cristiana tiene que haber conciencia de la verdad pero usted dirá wow ellos pero cuántas cosas hacemos nosotros muy semejantes a esas estamos orando como como alguien que decía ese desgraciadito mira como se convierte el domingo usted lo ve danzando y son santos y cuando sale murmuración crítica esto aquello odio rencor prejuicios y todas esas cosas ¿está usted dispuesto a pagar el precio de la verdad? pues arrepiéntase que yo me voy a juntar con usted a llorar delante de Dios yo también quiero pedir perdón es terrible es terrible amados terrible por eso hemos perdido respeto en el mundo si la iglesia de Jesucristo aunque sea un 10% de la iglesia hubiera vivido la verdad nos hubiéramos lo hubiéramos callado la boca a lo que se opone eran en silencio antes nos perseguían por nuestra fe y moríamos por nuestra fe ahora nos persiguen porque decimos una cosa y hacemos otra y somos hipócritas estoy hablando en general y a mi me da pena que ustedes son muy pocos porque esto tiene que recibir la iglesia en el mundo entero para que haya arrepentimiento genuino y verdadero miremos otro texto mira ahí es juzgar yo me puedo parar a juzgar rectamente juzgar justos juicios juzgar no por la apariencia eso es verdad eso está en conformidad con la verdad juzgar apresuradamente que es tan humano juzgamos y después pensamos yo no sé yo no sé como alguien se atreve a decir que yo soy bueno porque si que si el examen es de acuerdo a la verdad ay amados juzgar apresuradamente juzgar por la apariencia juzgar por prejuicio juzgar como estos o como este rectamente y estar totalmente dañado sigamos ahora miremos a Lucas 10 25 al 29 Lucas 10 está cerquita ahí 25 al 29 lo tiene dice voy a leer allá dice aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle maestro haciendo que cosa heredaré la vida eterna párate ahí cuál era la intención de ese hombre para probarle para probarle probarle que probar para saber lo que jesús pensaba no él sabía lo que jesús pensaba él quería probar algo sigamos 25 aquí aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle maestro haciendo que cosa heredaré la vida eterna y él le dijo que está escrito en la ley como lees a que respondiendo dijo amarás a señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y con toda tu mente y tu prójimo como a ti mismo y mire jesús le dijo bien has respondido haz esto y vivirás que que dijo jesús bien ha respondido ha respondido muy bien buen alumno pero mire mire lo que sigue ahora pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a jesús y quien es mi prójimo y jesús expuso la parábola de buen samaritano y habló de la conducta de los judíos que menospreciaban aquel hombre que fue apaleado y el sacerdote y los levitas que venían de adorar lo vieron y pasaron de largo y el es rechazado samaritano que era odiado por los judíos ese fue el que se detuvo y cuando jesús le preguntó a este hombre al final mire la pregunta versículo 36 cuando jesús les puso la parábola completa que ustedes la conocen quien pues de estos tres el sacerdote el levita y el samaritano te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones y el dijo el que usó de misericordia con él entonces jesús le dijo ve y haz tu lo mismo fíjense que no dijo el samaritano no dijo el samaritano el que tuvo misericordia pero no dijo el nombre del samaritano por el prejuicio que había como usted usted juzga esto de acuerdo a la verdad es un intérprete de la ley estaba correcto aún eso dijo tú has respondido muy bien pero para aprobarle para justificarse a sí mismo y con el prejuicio no se atrevió a decir el samaritano fue el que hizo la voluntad de Dios ese es el prójimo quiero que nos veamos en estos cuadros el propósito no es que usted aprenda intelectualmente es que todos nos veamos nuestras actitudes nos queremos justificar hacemos las cosas para probar no respondemos directamente porque no le queremos atribuir algo bueno a una persona de quien tenemos un mal concepto como en este caso el samaritano otro texto Lucas 20 19 hasta el 26 procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola pero temieron al pueblo y acechándole enviaron espías que simulasen que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador miren la intención de estos y le preguntaron miren como como se vestían de ovejas y le preguntaron diciendo maestro sabemos que dices y enseñas rectamente esta es la palabra rectamente en el donde dice cuando Jesús y hablaban bien la palabra que traduce bien es rectamente en el griego el pasaje que estudiamos anteriormente aquí dice el 21 voy a leerlo allá y le preguntaron diciendo maestro sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona sino que enseñas el camino de Dios con verdad fíjense párense ahí en los evangelios no hay no hay una un análisis acerca de Jesús como maestro como como lo que dijo dijo ese hombre analicen lo que está diciendo de Jesús y le preguntaron diciendo maestro sabemos que dices y enseñas rectamente eso es verdad o mentira y que no haces acepción de persona sino que enseñas el camino de Dios con verdad wow eso es lo que estamos predicando acá que Jesús solo vivía miren ustedes habla verdad y la Biblia dice que hay que hablar verdad en el corazón enseña rectamente la verdad cuando aplica la verdad no hace acepción de personas que eso es lo que estamos diciendo de los prejuicios humanos sino que enseñas el camino porque eso es lo que significa la verdad es un camino el camino de Dios con verdad wow si una trampa tan verdadera generalmente Satanás usa la verdad para engañar cuando engañó a Eva es una mezcla con que Dios dijo y dijo ciertas cosas que eran verdad y otras eran mentiras cuando él tentó a Jesús en el desierto usó la Biblia usó la verdad escrito está se puede usar la verdad como una trampa se puede usar la verdad como una trampa saben ustedes que no hay nada más peligroso que la verdad saben ustedes que no hay nada más peligroso que la verdad que sigue yo dije hasta el 26 sigamos no sé es ilícito dar tributo a César o no más es comprendiendo la astucia de ellos era una trampa les dijo por qué dice por qué me tentáis mostradme la moneda de quien tiene la imagen y la inscripción y respondieron y respondieron dijeron de César y que respondió entonces les dijo pues data César lo que de César y que y a Dios lo que es de Dios dice el 26 y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo sino que maravillados de su respuesta callada aquí hay una tremenda enseñanza el que conoce bien la verdad jamás le pondrán trampa con la misma verdad que yo dije el que conoce habla y vive y está comprometido con la verdad y le enseña rectamente nunca la verdad va a ser una trampa porque Jesús venció al diablo con esos mismos argumentos en el desierto porque tenía claridad y por eso que Dios nos está enseñando para tener claridad ahora me voy a detener en el peligro de la verdad la verdad es un peligro ahora me han oído decir algo que Dios me reveló hay un dicho que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo yo te voy a decir que eso eso no es verdad te voy a decir porque el diablo es un peligro el diablo no es un peligro porque es diablo el diablo no es un peligro porque es malo el diablo no es un peligro por nada de lo que se cree tú sabes tú sabes cuál es el peligro del diablo tú te vas a asombrar con lo que Dios me reveló el peligro del diablo sabe cuál es que él estuvo con Dios ahí está el peligro y sabe los secretos de la verdad y los usa para engañar porque no hay nada que se preste más al engaño que la verdad por eso es peligrosa en las manos de aquellos que no son de la verdad porque los ungidos carnales son los predicadores más peligrosos como anda la gente detrás de los ungidos carnales no todos los que tienen congregaciones grandes son ungidos carnales pero hay muchos ungidos carnales con grandes congregaciones y la atracción de ellos es que tienen unción tienen unción por eso son ungidos tienen dones y la gente frente a los dones se inclina la gente sigue los dones la gente sigue los dones entonces los ungidos carnales como la gente los sigue ahí están cerca de ellos para engañarlos y usan lo de Dios para sacar provecho para ellos ¿saben ustedes cuál fue el pecado de Sansón? otra revelación el pecado de Sansón fue usarlo de Dios para deshonrar a Dios no hay pecado más grande que usarlo de Dios para deshonrar a Dios usted esto es muy profundo analice Sansón yo no tengo tiempo para eso analice Sansón usó la unción el propósito de todo para él para él la unción para Sansón la usó para atraer a mujeres para hacer apuestas y cuántas cosas los ungidos carnales hacen eso entonces tengan cuidado con aquellos que usan la palabra son los más peligrosos que Dios me dijo que mira lo que dice la palabra hay gente que cuando necesita dinero lo consigue rápido con la palabra Dios hizo esto el Espíritu me reveló que tú tienes que prestarme 500 dólares ustedes se ríen eso es muy común muy común muy común ah miren miren a a Balaam como usó la unción profética para ganarse una recompensa hello la verdad es peligrosa en las manos de los carnales la unción los dones todo lo que es de Dios peligra en las manos de personas que no son temerosas de Dios saben ustedes que tienen mayor condenación los que conocen la verdad y la usan mal saben ustedes que no hay para ellos perdón en el día del juicio y Dios dice de ellos como dijo de Saúl o sea de la casa de Lee no hay no hay animal ni sangre que puede expiar los pecados de tu casa porque Dios se cansó del engaño y la mentira y de la prostitución de la ofrenda miren vieron los tres incidentes juzgar justamente hablar correctamente y tener un concepto como Jesús que ni Pedro ninguno dijo lo que dijeron de Jesús lo que esa gente o esa persona que habló dijo de Jesús lo que dijo es exactamente quien era Jesús pero era para ponerle una trampa en otras palabras yo le halago le subo el ego y el hombre cae en la trampa pero se olvidaron que ese hombre su ego estaba sujeto al espíritu y a la verdad cuídate de aquellos que hablan mucho de sí mismo que yo dije cuídate de aquellos que destacan mucho lo que hacen porque Jesús dijo que el que busca el que habla de sí mismo su propia gloria busca repítanlo conmigo el que habla de sí mismo su propia gloria busca otra vez el que habla de sí mismo su propia gloria busca cuídate de los que hablan mucho de sí mismos especialmente es un predicador que sobreentiende que llevemos la gente a Dios no a nosotros un pecado muy común es espiritualizar las cosas cuántas veces usamos lo espiritual para justificarnos obramos mal y decimos no es que Dios me dijo es que Dios muchas cosas y metemos a Dios en cosas aberrantes metemos a Dios cosas terribles y como se atreve esta persona a usar el nombre de Dios en una conducta tan pecaminosa al santo de los santos metiéndolo en nuestra miasma en nuestra basura eso es tomar el nombre de Dios en vano y Dios no tendrá no pasará por inocente que tomar el nombre de Dios en vano tema a Dios sucede la verdad tema a Dios cuídese de usar el nombre de Dios en todas sus barbaridades lávese la boca con la sangre de Cristo y con el fuego del espíritu antes de usar mal antes de usar la verdad y que Dios tenga misericordia de nosotros porque necesitamos todos misericordia que Dios tenga misericordia que Dios nos sabe por dentro y por fuera porque se esconden tantas malas motivaciones y cosas raras entonces ¿sabes lo que es? el usar la verdad para conseguir algo personal o sea halagar a una persona cuídate de los que vienen a halagarte como esta gente usó el halago a veces Jesús caía en la trampa del halago Señor tú eres de la verdad tú eres un hombre así tú eres un hombre así wow dime ahora dime y es el diablo te infla el ego te infla el ego pero Jesús Jesús conocía los corazones de los hombros pero vamos a suponer que viene alguien donde usted que usted no conoce con una trampa así y usted no conoce el corazón ni a la persona no es difícil usted desenmascarar eso primeramente por el halago la mayoría de las veces los halagos no están en conformidad con la verdad pastor Fernández tú eres el Moisés de estos días tú eres el Lutero de estos días tú no sabes cómo tú me has ministrado y cómo tú me has tal cosa y usted se queda discerniendo a ver por dónde viene este estos mensajes no solamente nos van a ayudar a diagnosticar nuestras enfermedades y a interiorizarnos sino a conocer la conducta de los demás para no ser arrastrados yo quiero introducir posiblemente el próximo mensaje en Romanos capítulo 1 no voy a comentar mucho porque posiblemente me detenga en la próxima en Romanos capítulo 1 búsquenlo conmigo y ahí concluimos lo tienen miren versículo 18 después vamos a estudiar estos versículos bien dice porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres escuchen que detienen con injusticia la verdad ¿qué hacen con la detienen con injusticia la detienen esa palabra en griego significa que la que la la sujetan la detienen es la sujetan como que la amarran esa esa es la palabra griega catego significa sostener bajo es como agarrar y subyugar la verdad mantenerla ahí para que no se mueva es como encarcelar la verdad sujetarla debajo retenerla dice apoderarse de apoderarse de la verdad someterla en otras palabras para silenciarla hablaremos de eso en la próxima vamos a ver círculo 25 dice leo leo 24 por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos de los siglos subrayen cambiar la verdad por la mentira vamos a estudiar los pecados contra la verdad eso estamos estudiándolo ya hay quienes hacen tropezar la verdad hay quienes cambian mudan la verdad ahí es mudar mudan la verdad por mentira la cambian hay de aquellos que a lo bueno llaman malo a lo malo llaman bueno cambian se apoderan de la verdad la esconden la mantienen sujeta ¿saben lo que implica cambiar la verdad por mentira? eso va muy en tono con el texto ninguna mentira procede a la verdad y con el texto de andar de acuerdo a la rectamente de acuerdo a la verdad eso solamente para introducir lo que sigue denle un aplauso al Señor amén ahora vamos a orar al Señor cierre sus ojos abra su corazón Señor tú nos has expuesto tu palabra ella es lámpara a nuestros pies el umbrero a nuestro camino ella es el espejo donde podemos mirarnos a cara descubierta como dice la palabra mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios somos transformados de gloria en gloria aquí estamos Señor tú has revelado tantas cosas tantas actitudes humanas Dios mío perdónanos Padre yo pido perdón por mí Dios mío pido perdón por mí pido perdón por mis hermanos cuántas veces he pecado contra la verdad cambiándola no viviendo rectamente de acuerdo a ella deteniéndola reteniéndola haciéndola tropezar en la plaza silenciándola perdónanos Señor perdónanos Padre nosotros sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado nosotros sabemos que tú nos ves en Cristo esto no se trata de salvación ya a quien se le exigió salvarnos ya lo logró ese no es el problema el problema es que tenemos que vivir como salvados tenemos que vivir de acuerdo a esa salvación para representarte para que los hombres vean nuestras obras y glorifiquen tu nombre no hay nada que te represente más que la verdad tú eres el Dios recto el Dios justo el Dios santo en ti no hay corrupción ayúdanos Dios que el Espíritu Santo que mora en nosotros haga la obra y que nos sometamos al Espíritu desarraiga lo profundo todas esas sutilezas escondidas esos tapujos vergonzosos todas esas cosas que están ocultas en el corazón esas programaciones diabólicas de nuestra carne desarraiga Señor desarraiga Señor desenmascara Señor revelanos Dios y danos la convicción el denuedo la determinación el temor reverente ayúdanos a aborrecer el mal y amar el bien guárdanos de todas esas conductas que no están de acuerdo a la verdad que amemos la verdad como tú la amas en lo íntimo Dios y que nos vistamos del vestido de Cristo por favor Dios bendícenos Padre yo bendigo a esta congregación y bendigo a todos mis hermanos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y yo sé que tú harás mucho más de lo que pido y entiendo porque tú no hay nada que tú quieras más que lo que tú nos estás predicando que vivamos conforme a la verdad como dijo Juan no hay nada que me produzca más gozo que ver a mis hijos andando en la verdad ese es el pensamiento tuyo Señor gracias 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 mi hermano mi hermana yo te bendigo en el nombre de Jesús que el poderoso espíritu de Cristo que mora en ti te conduzca hoy a toda verdad que las escamas caigan de tus ojos que el Dios del cielo haga una transformación tan poderosa en tu vida y tan permanente que te dedique solamente a darle gloria a su nombre y a representarlo como la luz del mundo la sal de la tierra y como un embajador o embajadora del reino que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga a la próxima nos vemos a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima